Vamos al primer vídeo del DLC de Legacy of Persia para Crusader Kings 3, un DLC que, como ya sabéis, introduce un rework gratuito a las mecánicas de los clanes con los que vamos a jugar hoy, sin duda alguna. Y también introduce el conflicto irano. En una fase de debilidad del califato abásida, pues parece que en la zona de Persia se empieza a resurgir la cultura y las religiones locales, que habían sido ocupadas por el Islam. Así que vamos a intentar representar esto mismo en una de nuestras partidas. Bien, chicos, pues vamos a jugar como Ismael Samaní, de los Samanidas, obviamente un reino que ocupa un poco esta región de Transoxiana, que nos dice aquí el lore, que acaba de ser recibido como gobernante de la región de Bújara y que, bueno, pues parece que sus hermanos esperan una absoluta lealtad. Por supuesto, vamos a tratar de hacernos con el poder. Algo muy chulo de esta región es que podemos tratar de... de restaurar el reino de Bactia. Lo tenemos por aquí. Imponer la supremacía de Bactia y formaríamos aquí, como veis, el imperio de Bactia. Vemos ahí como Turán, bastante chulo. ¿Cuál es el plan, chicos? Como veis, estamos en Bújara y tenemos aquí la fe local kurdmaldista, que son zoroastras. Entonces vamos a cambiar a esta religión local, vamos a tratar de unificar un poco este imperio y vamos a tratar de destruir el califato o, al menos, dar lugar a que nos dejen en paz, ¿no? A los iraníes. Obviamente, en otra partida, pues, puedes tratar de... sofocar el califato, echarle una mano o, incluso, restaurarlo. Vale, chicos, elemento especial. Tenemos aquí, por ejemplo, la maravilla del arca de Bújara. Se dice que el príncipe Siyugash Busha construyó esta enorme fortaleza cuando el mundo era joven. 3.000 años después fue restaurada por los kudas de Bújara. Los antiguos gobernantes de esta región ya han estado en uso desde entonces. Los viajeros acuden de todos los lugares para admirar la construcción, que cuenta con siete pilares a imitación de las siete estrellas de la Osa Mayor, pero, ante todo, es una fortificación intimidante en su esplendor. Vemos una pedazo de fortaleza aquí representándolo. Y esta va a ser nuestra base de operaciones. En realidad, un sitio bastante, bastante defensivo. Así que vamos a ahorrar dinero para mejorarlo. Y lo que vamos a hacer también es cambiarnos muy pronto de religión. Así que vamos a poner el foco en erudición y lo vamos a meter en teología. Nuestro personaje es particularmente bueno en diplomacia. Así que trataremos de hacer uso de ella después. Vale, para casarnos hay bastante suerte. Aquí tenemos a Maharani, que es una genio. Vamos a casarnos con ella. Obviamente no estamos para hacer grandes bodas. Y como vemos, pertenecemos a este reino de aquí, cuyo gobernante es nuestro heredero también. Podríamos declararle agarras por distintos variatos, pero no vamos a hacerlo, ¿vale? En principio, lo que vamos a hacer va a ser reclamar una región vecina. Vamos a tratar de conseguir alianzas y invadir a nuestros... Vamos a tratar de expandirnos a través de nuestros vecinos. Vale, chicos. Muchos diréis, ¿por qué no te dedicas a asesinar a tus hermanos? ¿Vas a heredar territorio? Bueno, sinceramente, chicos, somos un personaje humilde, compasivo y justo. No tendría sentido. Vamos a intentar rolear un poquito la campaña también, ¿vale? Vale, chicos. Tenemos por aquí un regimiento de hombres pesados, que está sin acantonar. Si veis, lo acantonamos en Bujara. Decía un bonus bastante grande. Yo entiendo por el arca de Bujara, como estáis viendo por aquí, y por las torres de barro cocido. Entonces lo que podemos hacer es... Bueno, esto, desde luego. Se hacen por aquí unos barracones, si no me equivoco, también chete un montón el daño a la infantería pesada. Pueden hacer muchísimo daño y nos pueden cargar bastante en estas primeras guerras. Así que me voy a dedicar a hacer eso. Mientras tanto, estoy sacando por aquí una reclamación y vamos a tratar de invadir a los Tairi. Vale, chicos. Estoy bastante ciego. Pensaba que tenía que convertirme al Zoroastrismo mediante... mediante... bueno, el proceso clásico, pero hay una decisión por aquí. No estoy abandonando a mis antepasados al... Oh, perfecto. Al adorar a Alá por encima de Ormaz, he de mantener vivas sus tradiciones fuere como fuere, aunque solo sea dentro de mi corazón. Elegirás una fe de Zoroastrica que se practique al menos en un condado de tu señorío. Es obviamente el kurzmadismo. ¿Kurzmadismo? Y no sé si me he convertido. Maturdismo. Sigo siendo maturdista. Es que ahora han introducido las fe secretas. Entonces, igual seguimos siendo... efectivamente, abandonar fe secreta como podéis ver por aquí. Pues seguimos... somos Zoroastras en la intimidad, chicos. Vale, chicos. Pues vamos a la guerra. He declarado al final por este condado de aquí. ¿Vale? Porque creo que tiene como que más que ver con nuestro territorio, ¿no? Con nuestro imperio incluso. Así que vamos a hacer la guerra por este condado. Vale, chicos. La había liado en la primera batalla pero la segunda parece que hemos capturado a su gobernante o algo así. Hemos capturado a... a este tipo. Así ganamos la guerra automáticamente. Ponemos exigencias. Perfecto. Y nos hemos hecho con el condado de Darkvan. ¿Vale? Que es kurzmadista también. Así que perfecto. Vamos a ir, eso sí, subiendo el control en la provincia. Vale, chicos. Esta es una serie de catastróficas desdichas de continuas invasiones por parte de mercenarios como asaltantes de esta zona y tal. Puedo invadir este condado aquí. Nos han quitado el de Darkvan. Un poco triste. Pero bueno, este parte que es bastante gratis. Así que vamos a pillarlo. Como veis, estamos un poco fastidiados de tropas y de todo en general. Pero bueno, poco a poco ahorrando, recuperándonos, etcétera. Aquí tenemos el Baleato. Maravilloso. Vale. ¿Y qué más deciros? Me he cambiado a diplomático. ¿Vale? Tenemos el caso de la conquista ducal. Así podemos así empezar a invadir como más fuerte por aquí. y como digo, estoy intentando reforzarnos un poco de cara a estas guerras que están por venir. Vale, este evento es nuevo del DBC. La frontera oriental ha sido durante mucho tiempo refugio para paganos y sectas extrañas. Sin embargo, en Damasco, al califa, tal vez, cada vez le preocupa más esto. Hemos oído hablar del Kursmata en el Baleato de Fidad, que practican extraños rituales, ¿no? Aquí podemos dar ejemplo. Tengo preocupaciones más urgentes. Enviar a mi man de la corte. Las escrituras es el lenguaje correcto que les indicará el camino y ganamos promover el árabe. Vamos a darle a esto. Vale, chicos, se me ha caído gracias al juego y creo que es un momento tan bueno como cualquier otro para explicaros un poquito en qué consiste las mecánicas especiales un poco de los claves. ¿Vale? En primer lugar, tenemos por aquí lo que viene a ser nuestra casa, que es un clan. ¿Vale? Entonces, el clan va marchando desde una parte armoniosa a una parte más de llevarse mal entre ellos. ¿Vale? Conforme... No significa que una sea esencialmente mejor que la otra. Básicamente es que esta es más de un clan unificado, todo el mundo se lleva bien bonus entre nosotros, etc. Y en cambio, la parte más antagonista pues está más pensada para la guerra, que a sus bellis más baratos, etc. ¿Vale? Cada uno de estos grados va haciendo que la sucesión sea más compacta, es decir, que tu heredero se lleve más territorios y según el rango en el que estés vas a tener acciones distintas. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos una decisión especial, educar a los jóvenes en mezquitas, que básicamente los hombres jóvenes de nuestra capital tienen una oportunidad de ganar aprendizaje y crearíamos madrasas, nos cuesta un poco de pidad, vamos a darle. ¿Vale? No sé si saldrá algún evento o algo. Y bueno, y como veis estoy spameando chicos cacerías, estoy spameando festines para conseguir un poco de prestigio que básicamente necesitamos llegar a rango ilustre para declarar guerras por... para declarar guerras por... por ducados, ¿vale? Y ha fracasado esto, muy bien, un 80%, en fin. Vale hermanos, ha llegado el momento por fin, guerra por el ducado de Coraxiamad, algo así, un poco venganza, ¿no? Por ese inicio que nos han dado tanto para el pelo esas invasiones que nos han pegado. Esas invasiones que nos han pegado, chicos, voy a llamar a alguien que merezca un poco la pena, ¿no? Y este... Este no quiere ni siquiera venir. Vale, y esta se puede casar. Con este mismo. Al debería ir bien en la guerra, tampoco quiero petarme todo el prestigio. ¿Cuántas tropas tienen ellos? 2700, o sea, en principio debería ir bien con esto. Vale. Pues liadito. Vale, chicos, es momento un poco de explicaros otras de las mecánicas de los clanes que son los recaudadores de impuestos. Básicamente, nosotros no cobramos directamente los impuestos a nuestros vasallos. Tengo pocos vasallos, solo tengo un contribuyente, como podéis ver, que es un imán. Entonces, básicamente, tú pones aquí a un tipo que se encarga de recaudar impuestos para ti. ¿Vale? Como veis, nos ha subido esto un poco. Y aparte, le podemos meter modificadores, impuestos básicos, le podemos meter el azafaque, que el azaque, perdón, que hace que tenga al menos opinión de nosotros, pero nos den más dinero, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir jugando un poco con esto. Hay varios. Tenemos, por ejemplo, la Jizia, ¿no? En la que pierden prestigio, pero nos pagan bastante, bastante más. Eso sí, nos dan muy poquitas tropas, entonces hay que ir jugando un poquito con eso. Vale, conseguimos el 100%, imponemos las exigencias y nos llevamos todo esto para nosotros. Queda bastante más bonito el mapa. Ahora, el tema es que ahora, claro, tengo que crear vasallos, y la cuestión un poco es que yo creo que no soy duque. No, no soy duque. Ni siquiera tengo mi ducado de Yure, porque es parte de mi gobernante, al que probablemente podríamos ganarle una guerra. Pero, pero de momento no puedo liberar vasallos. Entonces, tengo que usurpar este ducado y una vez y una vez lo tengo usurpado, pues ya sé que podré liberar vasallos y tendré como más gente pagando los impuestos. Vale, me acabé de llegar a este evento, sois tan caballeroso como Modesto, una inspiración para toda la casa de Sabaniz y como jefe de la misma es mi deber exaltar vuestras virtudes ante todo el clan. Y nos dan exaltación por la casa, más pedazo al mes, más opinión de todo el mundo, eso sí, más fuerte la conjura contra nosotros. Vale, pues chicos, me he cansado de ser buena onda, he estado asesinando a nuestro señor, he hecho bastantes aliados, vale, igual creo que voy a intentar hacer alguno más para que lo pienso, a ver si algo así potente, todos estos son vasallos, este igual está bien, 2000, este es el, cuál este, vamos a liarnos con este también y por aquí este no aporta mucho, pero bueno, menos de una piedra, así que vamos a dar alianzas y vamos a declarar guerra por el emirato Samarit, emirato Samarit y hay que jugarlo con cuidado porque hasta que vengan los aliados y tal pues a ver quién viene y eso porque imagino que era aliados y tal este cabrón no viene está en el otro bando de la contienda con este igual viene debería me voy a quedar sin perros ah, no viene igual y me ha gastado las perras madre mía vale, como veis estoy aquí haciendo conjuras a ver, tiene 3000 hombres no tiene aliados yo aquí tengo unos 3000 también vamos a intentarlo 4000 tendría dinero ahorrado o algo no puedo asesinarle mientras no puedo asesinarle ¿quién es su heredero? este cual es más fuerte en verdad madre mía ciudad del trono de un tío que no tiene tropas apenas no, no, no no, no, y no, 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 que sup Vale, dos mil hombres Venga, cien por cien Pues chicos, es real Nos hemos hecho con el gran amigato de Transoxiana Vamos a entrar en la corte real Y aquí tenemos nuestra Fogging corte real A ver, vamos a poner por aquí El estandarte Samanida, ¿no? Supongo que es lo suyo O un montón de Artefactos Vale Nada muy loco, ¿no? A ver La capa de Mahoma Más piedad, impuestos Bonificación de grandeza, menos coste de construcción De edificios religiosos Ok Y el brazalete de Oxus Se dice que este brazalete es una maravilla Manufacturada proveniente de las estrellas de Transoxiana Aunque se perdieron hace mucho sus incrustaciones De esmaltes y piedras semipreciosas El oro conserva su brillo En la antigüedad Este tipo de brazaletes eran entregados En honor de la corte del rey de reyes Por lo que tal vez lo llevaron un señor de Babilonia Perfecto No, la lámpara Estos ya son genéricos, creo Vale, pues a lo tanto vamos a sacar mucho más Prestigio y tal Claro, ya me molaría quedarme yo con esto Vale, quiero revocar esto, ¿no? Que suelo tirar a la corona y tenemos tregua Estamos en guerra también Vale, pues voy a defender los territorios Y necesitamos un nuevo recaudador Que no tenemos No tengo dinero, tío Que hay que afianzar ahora el trono, tío Vale, tengo que dar alianzas también No acepta Es que a este le queda hacer guerra, tío Y a este lo que le pasa es que literalmente Quiere un puesto Igual con el puesto 83 Igual ahora me da una alianza Vale Wow, me parte en la cara según esto Vale Vale, chicos Vamos a convertirnos religiosamente Por fin al Zoroastrismo Hay dos vaseros que no vienen Pero es que es imposible que vengan O sea, me llevo muy bien con ellos Y no quieren venir Pero incluso intentar forzar a este tío Pero bueno, tampoco nos vamos a volver locos El resto se convierte en todos Así que gloria a Kurmazabag Yeah Pasamos a hacer Zoroastras Vale, que la cosa va a estar un poco fastidiada Pero bueno, tenemos un par de sitios Sagrados, controlados, que creo que puede estar Bastante bien Ahora se da cuestión de ir consiguiendo que todo el mundo se convierta Así que vamos a ir intentándolo Tenemos decisiones especiales Para toda esta gente Tenemos, por ejemplo Prender el fuego real Era costumbre que entre los antiguos reyes persas Tomar un nuevo nombre en su coronación Y prender un fuego real Que ardería mientras durase su reinado Yo también podría tener un fuego así Para que su luz sacra bendijera a mi reinado y a mí Prendemos la llama Renombre y salud mejorado Ahora que soy el Sha Debo gobernar guiado por la luz de la gloria de mis predecesores Y esforzarme por ganar el favor de Kurmazabag Celebraré una ceremonia Una ceremonia elaborada Perdemos 500 de piedad Y ganamos fuego real Un estímulo pequeño y más renombre A los cortesanos y baseros de fe sóstiles Podría no gustarle esto Y ganamos un poco de... De... De estrés Vamos a darle Vale Podemos hacer también Financiar a los eruditos persas Al menos tres eruditos con día de aprendizaje o más llegarán Vale Espera que no nos eclipse la casa de la sabiduría de Bagdad Y luego teníamos lo de los lenguajes ¿No? Financiar un proyecto de investigación Conducir la unidad de la casa Bueno Pasamos a ser detectores del Califato, por cierto Y podemos convertirnos en el Shaoshian Se expulsa a los musulmanes y restaurarse el dominio zoroastrico en la totalidad del imperio persa Un gobernante piadoso puede ser reconocido por el Shaoshian Profetizado por Zoroastro Para esto nos pide que tengamos el imperio persa Controlado completamente Es todo esto obviamente ¿No? Pero bueno Igual podemos hacer Bactria antes Ya veremos Algo que está claro es que va a haber que convertir provincias Y vamos a tener un bonus para hacerlo Por cierto vamos a echar un vistazo a la religión ¿No? Son más adaptables Resistencia a la conversión del condado más rápido Y los pasados infieles son menos dados aún en esa facciones independentistas Ganamos prestigio por los recién nacidos, el casarnos Y los gobernantes pueden dar a sus antepasados un entierro celestial ganando piedad No tenemos lo del matrimonio divino curiosamente Creo que es otra variante del zoroastrismo porque hay varias Pero bueno creo que para la primera sesión está bastante bien esto Espero que os haya molado el primer vídeo Y el segundo Ya empezaremos a entrar a saco a persia Que creo que además tenemos Gras santas por aquí Teníamos la invasión del reino Pero bueno esto igual es un poco caro Iremos viendo Venga chicos, cuéronos mucho Chao, chao